Consagrarse a Rodrigo como el Chico Chingo decidió hacer su promesa. ¿Cuándo va a realizar esa sesión de fotos? La verdad que en estos días va... ¿Lunes? El lunes puede ser que ya. ¿Lunes? Sí, la verdad que sí, ahora estamos como para cumplir las promesas que quiere el público. Estoy dispuesto a hacer lo que la gente me pida en las redes sociales. Es así que Rodrigo se preparó para esta ocasión. Bajo el lente de Carlos Rodríguez, pulsó el sexy paraguayo. Así es, en este caso quisimos mostrar su otro lado de Rodrigo. Lo vamos a mostrar como un chico rudo, muy masculino, con muchos fierros, aquí utilizando una moto. Y van a ver, el público le va a gustar mucho. Rodrigo aseguró que esta vez trató de hacer algo distinto y que saldrían unas fotos de infarto. Ya estamos cumpliendo un reto más de lo que fue todo lo que pidió la gente. Estamos haciendo ahora una sesión de fotos con un capo. Esperemos que tenga muy buena visión para poder quitar buenas fotos en todo esto. Y esperemos que haga magia con todo el instinto de fotógrafo que tiene él. Y vamos a hacer todo lo posible también para poder sacar buenas fotos para que le guste al público. Es un toque más urbano, más callejero. Creo que es algo que nunca en mi vida hice, ninguna sesión así en la calle. Hay mucha gente viéndonos, están ahí mirándonos, todo bien y nada. Y que saldrían unas fotos de infarto. No cabe duda que con esta sesión, Rodrigo complacerá a todas sus fans. ¡Ay, ay, ay! ¡Comenzó calor! Chico Jingo cumplió. Él dijo, voy a estar en una sesión de fotos hot y cumplió. Sí, así mismo, estuvimos el día lunes justamente con el fotógrafo Carlos Rodríguez haciendo las fotos. ¡Para, para! ¿Qué es eso? ¿Quién le dio esos besos? ¿Quién lo besó? Porque hay besos en todo el cuerpo. Hijito de Dios. ¿Quién lo besó? El que le echó el aceite. El que le echó el aceite. No, 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 no. No. ¿Quién le puso el aceitito? No, la verdad que había una modelo femenina que estaba acompañando ahí la sesión de fotos. No, no, no. No puedo decir el nombre. ¿Por qué? Porque no puedo. Es confidencial. No le creo. O sea, lo llenaron. Mirá, mirá esos besos. Yo creo que habría que llamar a un perito, un perito besador para que compruebe si esos besos son de hombre o mujer. ¿Qué opinan las chicas? ¿Qué es de hombre o mujer eso? ¡No, no, no! Es el que le echó el aceitito. Lorena, ¿cómo lo besó? Oye, están buenísimas sus fotos. De verdad se ve bien. Un perito por eso. No, jamás en la vida. Creo que fue Eli. ¡Eli! ¡Fue! ¡Eli! ¡Omelu! Miren que son más de 200 besos que le han dado a Rodrigo. ¿Por qué se pone nervioso? No, no voy a hablar al respecto porque luego de esa sesión de fotos yo me encontré a Rodrigo, a la producción y a la persona que quizás le llenó el cuerpo de besos. ¿Quién? Perdón, perdón. Cuente, cuente. ¿Qué pasa? No puedo meterle en problemas. No puedo meterle en problemas. No puedo meterle en problemas. Es una persona de la producción. Una persona de la producción. Estuvo seguido con Rodrigo ese día. ¿Micaela? Y quizás sea la dueña de esos besos. Pero a ver, escuchemos qué no dice Rodrigo porque está re nerviosa. A ver, Rodri, ¿quién fue de los besos? ¿Cómo fue todo? La verdad que, o sea, para aclarar a Agustín, o sea, no fue un hombre, fue una mujer. Y yo, en lo personal, no estoy nervioso por los besos, sino que más bien yo quiero guardar esto para que no tenga problema. ¿Cómo que lo guardo los besos? ¿Lo sigue teniendo? No, no, no. Sino que no quiero que nadie sepa quién fue la de los besos porque yo creo que puede tener problemas esa persona. Ay, Dios mío. ¿Tiene novio? Porque si miran bien, chicos. ¿Tiene novio? ¿Está casada? Ay, Agustín. Creo que está en una relación muy complicada esa persona, chicos. Relación complicada. A ver, ¿quiénes tenemos con relación complicada? Lorena. ¿A quién más? Alejandra. Anicia. ¿Saben qué? Queremos agradecer de manera especial a Carlos Rodríguez, quien realizó las fotografías muy buenas, de verdad. Qué sexys esas caderas, Rodrigo, te digo. Estás muy, pero muy simpático, en serio. Felicidades porque esto ya te va a llevar a la cima, como tu carrera de modelo, ¿eh? Así mismo, primeramente, o sea, antes que nada, quiero agradecer a la producción por darme la oportunidad de tener estas fotos tan buenas. Al fotógrafo Carlos Rodríguez también, que es un capo. Capo. Y nada, esta foto sombra a toda la gente que nos apoyó en las redes sociales en todo momento y esto es para ustedes. Así es. Hablando de redes sociales, quiero comentarles que estas fotografías van a estar en nuestra página de Gingo. Así que pueden entrar, pueden darle like, pueden compartir o escribir todo lo que quieran en las fotografías de nuestro chico Gingo. Eso, bien. Vayan a apoyar a cada uno de los chicos. De verdad, se están haciendo más famosos de lo que ellas son. Nuestra chica Gingo también salió en una portada, pues, muy importante de un periódico reconocido como es Sociales El Deber. A ver, conoce a Magui. A ver, venga, Magui, por favor. Venga, que salió esa foto, Magui. La chica Gingo. A la cima se dijo. Sí, esas fotos fueron las que nos hicimos junto a Ale. Es de ese grupo de fotos, así que le agradezco muchísimo a la gente del Deber, sociales, por la nota y nada, más que contenta con todo. Se la ve, se la ve muy feliz. Luego del título, dice Magui, novia actual de Marco Jiménez. Dice, o sea, bien marcadito. Pero ahí está, justo en esa parte. Él igual está marcando el territorio junto a Magui. Y es que salió muy bella. Había que resaltarlo, ¿verdad? Resaltar. La relación viento en popa. A ver si vemos una fotografía de los dos, ¿verdad? De la pareja juntas. Se vería muy bien. Gracias, Carlos. Una sesión de esposo romántica, puede ser, ¿no? Por el Día del Amor. Ahí está. Le lanzamos la idea al Deber, a ver si nos toma en cuenta. Nosotras también, ¿verdad, Wendy? Y podemos posar súper sexy. De la amistad de fondo ahí. Con Rodrigo. Ya saben, chicos, felicitaciones a nuestros chicos y chicos que están cada vez más altos. ¿Qué es eso? Mira a Marco, mira a Marco. ¿Qué hace Marco? Marco. Lo que pasa es que Marco entendió mal. ¿Qué significa eso? Qué bien que pusieron mi nombre. ¿Está un poco inseguro, Marco? Porque estoy celoso, celoso, celoso. No, no es inseguro, sino que qué bueno que pusieron mi nombre porque muchas personas no saben que a Pedro Jiménez. Entonces ahí dice Marco Jiménez por fin se lo aprende. Ay, le dice la novia. Para que quede claro quién es el dueño, ¿eh? Claro. Le puso la marca ahí como la vaca. Decí la verdad. Dice, ¿cuál es la verdad? No, 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 todo en sentido del humor, ¿no? La verdad ya se habían contactado con Maggie, ¿no? Para hacerle la nota. Y nada, ¿no? Estoy alegre de que ya tenía este título. Y contento por todos los números que llegan hasta ahora. ¿Y la amas? Sí, sí, la amo. ¿Y lo amas? Ay, qué bello. Y se aman y se dan un beso. Ay, qué bello. Un beso. Y el beso, el amor. La cara de Sandra atrás. Venga. Vayan a jugar, chicos, que nos antojamos. ¿Qué pasa? Gracias, señores. Sandra.